Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegaron otras zapatillas. Yo les saqué la ventilla. Pero están rotas ahí. ¿Se fijan? Está roto ahí. Y la zapatilla está casi nueva. No tiene ningún desgaste. La nada misma. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Esta es la otra. Puede que se haya roto porque esta pieza está estampado. Es muy rígido. Y estas partes son muy blandas. Entonces ese movimiento va ese roce que tiene la va rompiendo. Creo que eso pasó. Y ahí se venció. Vamos a hacer un... Vamos a relever la que está peor. Lo primero es hacer un parche. Aquí tenemos un cuerito. Aquí esto es bien sencillo. No es que cabecearse tanto. Aquí es lo que vamos a hacer. Ustedes puede que no puedan hacer las piezas de afuera, pero pueden hacerlas adentro. Todos pueden hacerlas aquí adentro. No es que vaya debajo de esto porque hay un forro abajo. Miren. Hay un forro y el parche debe quedar en la parte que está rota. Si tienen roto la parte de acá encima, ahí va el parche. Si tienen roto el forro, ahí va el otro parche por dentro, donde está roto. Entonces podemos proteger por entremedio y después proteger el forro. Vamos a cerrar esta parte, ¿ya? Esto sería la solución para... Para todos los principiantes que están haciendo reparaciones ahora. Con este parche quedarían contentos igual. El dueño, digo yo. Y ustedes también, porque van a poder arreglar una zapatilla. Más o menos, donde tiene que llegar el parche. Tienen que calcular bien ese mismo. Ahí. Va a llegar ahí. Y tienen que buscar la mejor posición. Aquí. Vamos a raspar esto porque la vamos a fijar ahí al forro. Yo tengo un motor chiquitito acá. ¿Qué les mostré la otra vez? Se los mostré. Ustedes se pueden hacer uno. Cualquier motor le pegan una lija. Y ya pueden lijar. Le ponen alguna goma eva y ya pueden lijar. Esto hay que descarnarlo. Entonces descarnamos. Para que no se sienta dentro la... Ese gruesor que trae el cuero. Que quede todo parejito. Puede que ahora ustedes no sepan descarnar. Pero de a poquito van a ir aprendiendo. Que entre el cuchillo. Y ustedes lo van manejando ahí. Esto es para fijar la pieza que está rota. No es. Lo voy sacando más porque necesito fijar la pieza. Después van a ir más pieza encima. Ustedes la dejan del... Le dejan la pura orilla nomás. Yo después le voy a hacer un adorno encima. Pero esto pueden hacer ustedes para fijar la... Unir la malla. Aquí necesitamos un lápiz. Miren. Ahí va a ir el parche. Dibujemos... La rotura. Ahí va a ir la rotura. Ahí va a ir la rotura. Entonces cuando metamos esto. Tiene que quedar... Asomada la línea. Yo voy a pegar acá adentro. Adentro el forro. Para que se afirme el parche. Este. No se corra. Ahí. Un poquito más. Pero algunos parches se meten así. Sin pegamento. En este caso lo estoy haciendo así. Ahí. Con la misma tijera. Lo vamos a acomodar. Ahí. Cuando lo tengan ordenado. Pegamos. Ya amigos. Ahí tenemos ordenador parche. Para unir esta pieza necesitamos PVC. Vamos a pegar con PVC. Si le aplican a la horilla. Esto se puede unir. Ahí va. Lo que se pierde. Ahí. Ahí vamos a pegar. ¡Gracias! 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 ¿Vieron cómo lo hice? Ahora tienen que unir después de que esté semifresco esto una en todas esas pelucitas de género hacia adelante y ahora junten la la otra hacia acá ahí júntale la paraya podemos dejarla así y ahí la otra esto puede quedar pegadito nomás y lo pueden entregar o lo pueden usar ustedes mismos si quieren arreglarlo ustedes mismos ahí ya está ya arreglado así quedó con el pegamento PVC después faltaría un parche adentro hay que descarnarlo igual tiene piedra de silla adentro un parche adentro y nada más en eso podría ser el arreglo ahora si tienen hechos los crochet ustedes deberían hacer una costurita por las líneas que trae esto y ahí también o lo dejan así nomás si esto no el PVC hace su parte y ustedes con los parches hacen la suya y eso les va a dar firmes así como pegamos el billete se pega esto la orilla siempre con pegamento esto se tiene que cristalizar ahora y va a quedar bien voy a ver yo si le hago un adorno por fuera ahí tengo que pensar qué le voy a hacer lo primero es unir la rotura ya están listas ya algo así como tienen que hacer ustedes para empezar no lo pueden hacer así ese parche ya si lo tienen para coser ya le ponen el otro después el último si tienen para coser lo hacen antes después colocan el otro parche para que las costuras no molesten y eso es todo así se soluciona esto aquí está empezando a romperse colocamos un parche por dentro y aquí podemos en esa malla que está rota le podemos aplicar un poquito de de PVC estamos comenzando a aprender a reparar estas piezas un poquito de PVC así como lo hacemos así como lo voy solucionando yo ahí se afirma la malla que está rompiéndose faltaría el parche por dentro al final le puse una le hice un adorno de de papel aquí para sacar el modelo vamos a dejar algo así y esto ya lo corté en cuero lo tengo acá acá están en cuero van a ir tapando la rajadura y lo vamos a coser a mano después ponemos un parche por dentro del gallito estoy descarnando ahora y me falta un poquito estamos descarnando esto la orilla nomás para que se vea fino vamos a coser con hilo del 60 vamos a pegar el primer adorno al que está parchado más o menos iría así para tapar la rajadura por eso lo pueden hacer de las dos maneras ponerle el parche todo pegadito nomás ahora si son más hábiles han aprendido más le hacen adornos por fuera yo te voy a llegar hasta ahí vamos a cortar el tiro más hasta ahí más o menos va a llegar esto por la orilla ya está ahí después va a ir un refuerzo del gallito por dentro ahí solo usamos esta parte que está aquí empecé a coser amigos con hilo del 60 son cuatro costuras iguales a esta esta es la que estaba rota estamos tapando la la rotura con el adorno voy a mostrar un poquito después van a ver listo ustedes con todos estos videos pueden sacar ideas no necesariamente van a arreglar una zapatilla de estas distintas marcas distintas zapatillas que hacen el modelo se fijan como va quedando aquí tapamos lo que estaba partida una zapatilla que está casi nueva pero así como estaba ya no la iban a usar más si va a ir a la basura si va a ir así aquí voy por el otro lado me estoy devolviendo tengo que coser entre medio las pindas porque hay que asegurarlo bien me siento más cómodo así son cuatro costuras iguales a esta esta es la que hoy les voy a mostrar las otras son todas iguales después hay que poner un refuerzo delgadito por dentro nada más y queda lista esta zapatilla que lo que vean para que aprendan no es que uno coloque un parche grande pueden ser pequeñitos que no se vea que no se vea mal la pieza aquí terminamos de ahí la van a ver la tinta ven todo lo que se puede hacer con los proyectos como dijo mi amigo las agujas lindas son mágicas se puede hacer de todo hasta pueden pegar hasta un botón un botón son los que traen la ropa para brochar he cosido los botones de de chaquetas de cuero si hay botones que llevan como son más duras la aguja cuesta un poquito que hacer con eso pero ustedes háganlo como puedan traten de hacerse las lindas hay estos videos y si no me preguntan para seguir mostrando como se hace comenten aquí estoy cerrando terminamos terminamos amigos recuerden que son cuatro costuras igual a esta yo solamente le voy a mostrar una para que en el video no sea tan largo aquí está el primerador lo hacemos lo otro ya este que estaba roto ya se puede poner la zapatilla de lejos falta el lustrado y acá no ha pasado nada se puede seguir usando amigos ya tenemos listas las zapatillas así quedaron los adornos y ya lo parché por dentro vamos a prepararlo para la entrega un poquito rata después le vamos a aplicar un poquito de grasa para que quede repelente al agua a la humedad ahí está listo amigos el adorno de las zapatillas está listo amigos así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video amigos